Con protagonistas, con muchísimas sorpresas va a ser en el complejo Alfa y Beta Live Cinema el próximo 17 de diciembre. Y para ir haciendo Boca, un repaso de lo que fue la primera edición. Mirá. Boca, un repaso de lo que fue. Un equipo deportivo, todo Liga TV, lo planteo para todos ustedes. Permiso, permiso. Cristóbal, ¿dónde está Cristóbal? Oh sí, mirá todos los chocos que hay acá. Hoy no se entrena. Hoy no hay entrenamiento de Cristóbal, que es mi novio, que es Juan de Limar, hace cinco años. Seguro que debe estar acá, porque siempre me deja como una segundona por la liga universitaria de deportes. Ahí está, está Jacob, es presidente. ¿Cuándo está Jacob? Lamento lo de familiar. Usted tendría que empezar a arreglar los partidos para no descender. Para quedar un año por lo menos. ¿Por qué estábamos en la capital del Cerro? ¿Con Buenos Colores del Cerro? Aparte encontraron a un universitario hecho en el Cerro como... Pero vale, ya, ya, para hacer caso, y yo quise un curso de tres meses en MAPA. Bueno, ahí hay uno. ¿No sos, el Cerro? ¿En serio? Cerro, cerro. Está buenísimo porque así a la salida no me revisan a mí solo. Ahí nos llegamos a la foto, saca el pájaro. Así que seguro, seguro, va a estar fuera de la foto. Así que seguro, va a ver qué. Figura. Esto volvía a tener dos pinturas. ¿Qué pista, qué elegancia? Abríte un poco el saco. Abríte un poco. Qué figura, ¿eh? Qué maravilla. Reventando. No es Slim. Es XXL, entiendes? O sea, una X más y es porno la remera, pero... No, nada, este... No digo paradójico, ¿no? Como actor, nunca gané nada. La línea universitaria, como deportista, nunca gané nada y gané un premio por cantar. Viste, valió la pena. Divino. ¿Qué entendés por habilidoso? Y un habilidoso, si te tengo que hablar de Cerro, te hablo de un Héctor Indio Morán, un Liber Vespa, por ejemplo. Habilidad pura. ¿Me entiendes que se ardió tres puntos en el tribunal? Con una ficha médica que estaba muy presentada. Uy, ahí van saliendo. ¿Por ficha médica o por antidoping? Si querés, me dirás algo... Hablá, contanos de tu bronceado. Hablá, hablá. Salí del ropero. Ya estamos trabajando muchísimo, ¿eh? Para lo que va a ser la premiación de los Pils & Soul, los premios Todoliga TV en su segunda edición. Ahora, por ejemplo, para arrancar cinco goles, los mejores hasta el momento, de los que nosotros vimos en los diferentes complejos. Vos tenés que elegir por uno y va a ser premiado. Te vamos a mostrar los cinco mejores goles de la temporada hasta el momento. El primero zapatazo del jugador de Nacional que ante Playa Omba. ¿Quiénes los descuentos? La colgó del torno. Nada que hacer ni para diez goleros juntos, che. La número dos fue en la categoría de Pre-6. El delantero de Latino definió de gran forma, con una vaselina exquisita, ante la salida de golero. Se puso nervioso el hombre, che. El tercero. ¿Qué puedo decir? Mírenlo. Che, Elena del player de All Boys ante CTM en un partido memorable. Difícil de superar. Número cuatro fue en la divisional y de la categoría de mayores. El número trece de River era suplente. Entró y con esta gran definición abrió el tanteador para que su equipo le vaya ganando a Escuela Med. Para terminar nos quedamos en ese partido. No queremos ser repetitivos, pero la verdad que el mismo jugador que abrió el tanteador entró y se encargó de sentenciar el mismo. Tomó la pelota, apiló rivales en los diez goleros y golazo para River. Envíanos tu voto a todoliga.gmail y decidí cuál es el mejor gol de la temporada. Recordá, tenés que votar a través de todoliga.gmail.com. Y también te hago acuerdo que todos los domingos estamos con Weekend Deportivo. No sean OFM con esta gran definición de la temporada 2014 de la Liga Universitaria. Nos vamos, llegamos al final. El próximo sábado haremos el penúltimo programa de Todoliga TV de esta temporada. Disfrutándolo muchísimo, como lo hacemos permanentemente. Que tengan una excelente semana. Chau. Presentó Pepsi, Pilsen y Gatorade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!